Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Una treinta y cinco señores, Tele Universo al Día La nueva obsesión femenina Mujeres que abarrotan los Ignacios Con el único propósito de desarrollar glúteos de película Esa es la moda ahora señores Llegando en algunos casos a inyectarse lo que sea Poniendo incluso su vida en peligro ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué desde hace ya un buen tiempo se han dado cuenta señores? ¿O que existe un triángulo en donde todos los machos se pierden? Al igual que ocurre en ese lugar tan misterioso del planeta En donde se registran historias sobre desapariciones de barcos y aviones Señores existe otro gran misterio envuelto en esta pregunta ¿Por qué los hombres pierden la cabeza con estas partes específicas del cuerpo femenino? Oiga, ¿qué tema traigo yo hoy? Pero es insistiendo los hombres en esto Bueno, pero ustedes me conocen y saben que le voy a buscar una explicación a esto Una explicación biológica ¿Por qué los hombres le prestamos tanta atención a esas partes? En especial en la mujer En el siglo XX, miren Predominó la obsesión por los senos Y la moda se encargó con sus pronunciados escotes de venderlos como pan caliente Y hoy la obsesión moderna son los glúteos Grandes, redondos Combinados con la proporción perfecta entre cintura y cadera Bueno, pero volvamos a la pregunta Nos ofrecen los biólogos y antropólogos una razón científica Pero cambia esa muchacha Porque va a decir después que qué pasa Una razón científica que explique esta secreta atracción Voy a pedirle que observen con atención a estos primates Miren, observen bien a estos primates Como a esa hembra de babuino Noten como su trasero se agranda Y se pone rojo Esto le indica al macho que está lista para parearse Ahora miren a este mandril Igualmente, pónganme al mandril Al otro El siguiente Pónganme a ese, al mandril Igualmente exhibe con don aire, verdad Su trasero encendido Con el único propósito de atraer a la hembra adecuada Entonces, partiendo de nuestros parientes más cercanos Dentro del reino animal Que son justamente esto No podría esto explicar en parte Nuestra predilección por los traseros atractivos y grandes Sería esta la razón evolutiva Ya que el trasero quedaba justo en su línea de visión Porque si andábamos en cuatro patas, verdad Entonces, la hembra quedaba justo en la línea de visión Y con los senos, ¿qué pasó entonces? Si partimos de la teoría ecogenital Que sugiere que los senos femeninos comenzaron a atraer a los hombres Cuando se produjo ese salto evolutivo del homo erectus Que en lugar de desplazarse, señores En cuatro patas Ahí me pueden colocar el gráfico Miren, así era que andábamos en cuatro patas Hembras, machos y hembras Entonces, comenzó a caminar sobre sus patas traseras Y cuando adoptó esta posición erguida Es decir, de aquí vino, hizo esto Su punto principal entonces de atracción se ocultó Porque si era el trasero, pues cuando se hiergue Ya se oculta entonces el punto principal de atracción Ya esa atención se desplaza entonces hacia su pecho Para garantizar, señores, la continuidad de la especie Eso le llaman el bipedismo Y ya se había impuesto Y así aparecieron los pechos femeninos Que imitaban la anatomía del trasero O de los glúteos Si usted observa una fotografía De unos senos Y de unos glúteos Van a notar que la anatomía se parece mucho Esto permitió mantener el atractivo Y seducir a los machos Otra teoría que aborda la fascinación de los senos Es la llamada atracción de la oxitocina Esta es la hormona que juega un papel fundamental En la relación entre madre e hijo Durante la lactancia Y más tarde se desplaza hacia la vida sexual Porque durante el acto sexual Se estimula la segregación de oxitocina Que además de ser principalmente La hormona del parto y la lactancia Se asocia también Como decía, con el placer sexual Y la formación de vínculos emocionales Pero Todo esto que he explicado Es tan solo, señores, eso No podemos salir de ahí Son teorías Son teorías Porque por mucho que se ha investigado Y se siguen buscando razones biológicas Más consistentes Los hombres Seguimos metidos En el mismo triángulo de la perdición De la perdición masculina Caderas Senos Y glúteos Tiempo de una pausa 1.41 Que tema Tiempo de una pausa Tiempo de una pausa